¡Apidante! ¡Apidante! ¡Y la manos arriba, la manos arriba, chicas! ¡Eso! ¡Apidante, chicas! ¡Apidante, chicas! ¡Apidante! 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 ¡Adiós, mi reina! 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 ¡Brinca la cuerda! 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 por andar tomando vino ni se heran ni reclama yo como vino, yo como ron y me amanezco en el barrandón yo como vino, yo como ron y me amanezco en el barrandón Vuelva, vuelva Vuelva ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Yo como vino, bailo, charanga Y nada más desnudo yo en la pared Yo como vino, bailo, charanga Y nada más desnudo yo en la pachanga Yo como vino, yo como rock Y me amanezco en el barrancón Yo como vino, yo como rock Y me amanezco en el barrancón Y la mano hacia arriba, la mano hacia arriba ¡Eh! 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 La guitarra es como la mujer Si no la toca, no se da A la guitarra le toca las cuerdas A la mujer pues tocale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la toca, no se da A la guitarra le toca las cuerdas A la mujer pues tocale las piernas La guitarra toca la Tócale las cuerdas Tócale las piernas Tócale las piernas Tócale las cuerdas A la mujer pues tocale las piernas Tócale las cuerdas 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 Estén con mi prosiva baby, estén con mi prosiva que te mueve ya Vamos a la raya de tu pareja, ya lo compran y vamos a brincar Vamos a la raya de tu pareja, ya lo compran y vamos a gozar Donde quiera que estés, en la tele no ve, tú no se escuches y cóbrale otra vez Donde quiera que estés, en la tele no ve, tú no se escuches y cóbrale otra vez El ritmo que te explota, el ritmo que te llega mamá ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! No te quiere que estés en la tele, no se escucha, ¡me compre no tens! El ritmo que te explota, el ritmo que te llega, mamá El ritmo que te explota, la idea es nociva, mamá El ritmo que te explota, el ritmo que te llega, mamá El ritmo que te explota, la idea es nociva, mamá ¡Uh! ¡No lo tiran! ¡No, capitán! ¡No me lo dispone! ¡No más cita y cita, guardas! El ritmo que te explota, el ritmo que te explota, la idea es nociva, mamá El ritmo que te explota, el ritmo que te explota, la idea es nociva, mamá ¡Mamita! ¡Para que lo goce! ¡Para que lo goce! ¡Para que lo goce! Gracias por la invitación, están muy agradecidos con ustedes, primero con Dios por permitirnos estar acá Y luego, por permitirnos complacerlos, por apoyarles nuestra música Gracias por tomarnos en cuenta, somos sus explosivos, su grupo Brandly A ustedes nos debemos, así que, vamos a decir con más música Y nos dicen por ahí que ritmo Y vamos ahora ¡Ebradita! ¡Merengue! 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 ¡Ok! ¡Vamos a un merengue entonces! ¡Eso! ¡Eso es el chial! ¡Dios el chial! ¡En Nueva York! ¡Dispás! ¡Luci! ¡Ey! ¡Qué mujer tan sexy! ¡Lucy! ¡Vestida de pie! ¡Ey! ¡Para sexy! ¡Lucy! ¡Tú me llenes rojo! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Losí, losí! ¡Cuidado, mira! ¡Cuidado, losí! ¡Ey! ¡Qué pedo no hagino! ¡Losí! ¡Tu mirada mata! ¡Ey! ¡Tu cuerpo me gusta! ¡Losí! ¡Conquista me queda! ¡Oh, oh! ¡Losí, losí! ¡Cuidado, mira! ¡Cuidado, losí! ¡Tus ojos y tu boca! ¡Tú tienes todo lo que yo soy yo! ¡Y tu pelo y tu cuerpo! ¡Tú tienes todo lo que quiero yo! ¡Losí, losí! ¡Cuidado! ¡Cuidado, losí! ¡Losí, losí! ¡Losí, losí! ¡Losí, losí! Luzi, 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 Luzi Ay, 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 Luzi Ay, 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 Luzi Cuidado, cuidado con Lucy Y tu boca, tú tienes todo lo que uso yo Y tu pelo, y tu cuerpo, tú tienes todo lo que quiero yo Cuidado, cuidado con Lucy Y tu pelo, y tu pelo, y tu pelo, y tu pelo Y tu pelo, 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 y tu pelo No de llamar, ya no respondió jamás Se armó la gran croqueada después de la guitarreada Y ya todos borrachos me pidieron que cantara Nacho, canta Que lo que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que la gente me invite y no pueda decir que no Que lo que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que después del asado me pidan otra canción Que lo que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Entiéndeme que culpa tengo yo de no poder decir que no Amor, créeme, cuando quise volver me atraparon esas gentes Sabes, las veces que dije ya me voy, pero insistieron que me quede Se cansó de llamar, ya no respondió jamás Llamaron a un taxi que me dejaría en mi casa Y todos un complot y en el baile todo el mundo esperándome Que lo que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que la gente me invite y no pueda decir que no Que lo que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que después del asado me pidan una canción Que lo que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Entiéndeme que culpa tengo yo de no poder decir que no Oh, 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 oh Que culpa tengo yo de no poder decir que no Oh, 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 oh Amor, yo, yo te cuento Que solo entraba al baile y no tenía un solo beso Sabes, no, no miento La gente me empujaba y sin querer ya estaba adentro Se cansó de llamar Él no respondió jamás Una desubicada me abrazaba y me besaba Las fotos publicadas tú sabes que son truqueadas, Yari Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que la gente me invita y no pueda decir que no Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que después del asado me pidan otra canción Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Entiéndeme qué culpa tengo yo de no poder decir que no Qué culpa tengo yo de no poder decir que no Qué culpa tengo yo de no poder decir que no Es Dalí Oye Yo también Yo menos ¿Qué culpa tengo yo De no poder decir que no? Vamos compás Vamos compás Y esto dice ¡Je je 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 je! ¡Tenés en tanga! ¡Potelo otra vez al mamo! 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 ¡Potelo otra vez al mamo!